El gran día llegó, la alegría empezó Nuestra fiesta chuteos llegó Todos a bailar con fuerza a cantar Esta es mi ciudad, mi bella imperia El gran día llegó, la alegría empezó Nuestra fiesta chuteos llegó Todos a bailar con fuerza a cantar Esta es mi ciudad, mi bella imperia El gran día llegó, la alegría empezó Nuestra fiesta chuteos llegó Todos a bailar con fuerza a cantar Esta es mi ciudad, mi bella imperia Patrón, no salvaje todo, no me Danos fuerza, aumenta mi fe Bendice la fraternidad A toda mi vida imperial Ahora ven a disfrutar Nuestra fiesta te sorprenderá Belleza y color, cultura y tradición Cuanto sino yo soy orgulloso estoy Tu tío ciego Ahora ven a disfrutar Nuestra fiesta te sorprenderá Belleza y folclor, cultura y tradición Cuanto sino yo soy orgulloso estoy Ahora ven a disfrutar Nuestra fiesta te sorprenderá Belleza y folclor, cultura y tradición Cuanto sino yo soy orgulloso estoy Cuando nos salva tu loré Danos fuerza, aumenta mi fe Bendice la fraternidad A toda mi vida imperial Potosí querido Hoy te canta Fusión Tolcas En la fiesta más grande de Bolivia Donde los danzarines Demuestran el valor patrimonial De nuestra riqueza cultural Con la integración de todos los pueblos Orculloso estoy de ser potosino Y de nuestra fiesta cultural Y de nuestra fiesta cultural